hola que tal amigos ya estamos en un nuevo vídeo muchas gracias por darle clic ya tenemos una nueva figura para revisar y en esta ocasión tenemos a este ayusipetium de la línea cosmic legends que pues lo poco que sé es que estos muchachos de four horsemen este las están haciendo unas figuras ahí bien bien épicas están haciendo ahí algo diferente y pues la verdad me llamó mucho la atención está esta línea de cosmic legends algo así muy sci-fi que la verdad es una de las cosas que me late mucho podemos ver aquí la descripción de este personaje de ayusipetium un alienígena realmente desconozco la procedencia la idea de dónde sacaron estas figuras pero pues les digo me llamó mucho la atención y este y vi que pues no había muchas reseñas de esta piezona y decidí hacerlas vean toda esta toda esta web de figuras que sacaron aquí ese hace algunos meses ahí en el 2023 vean son son figuras muy muy buenas yo creo que la calidad se asemeja mucho a algo de neca quiero yo arriesgarme a decir eso y pues qué bueno que la conseguimos vi muy pocas reseñas en español de estas piezas es la primera que consigo entonces voy a tratar de ver si consigo algunas más este los precios pues si andan ahí este pues elevadones pero no todos no todos me gustaron algunos si los voy a conseguir amigos pero bueno antes de sacarlo de la caja pues muchas gracias por darle click amigo pues suscríbanse amigas amigos suscríbanse apoyen este pequeño canal este para para seguir ahí alentando a continuar este haciendo estos videitos vean nada más les digo estos de four horseman si no me equivoco trabajaron para hacer figuras de masters of the universe no recuerdo exactamente qué línea hicieron pero ellos optaron por por sacar este pues ahora sí que su su línea pues mythic legends y cosmic legends que la verdad pues sí también los de mythic legends son figuras muy muy chidas hacen acá unos vikingos algo así más este más locochón amigos la enta están están rifándose y pues ahí está amigos vean toda esta web acá bien espacialota el empaque también está está chulo me a nada más vamos a entonces éste se acompañan amigos vamos a sacarlo de la caja digo está ya la conseguí pues usado no amigos pero la neta está 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 chicles boom está ya la caja ya tienen la caja tiene acá está este fondo para que puedas ahí aventarte una fotografía hace tela tela el toy photography pues igual lo puedes utilizar y que más trae trae este papelito ya leerlo pues me di cuenta que dice dice que las articulaciones los joints de estas piezas tienen que si te advierte que lo poco que entendí que lo tienes que meter en agua caliente para igual no forzarlas y no romperlas y que sea este más que sea más fácil este articular tu figura y pues nada más amigos trae estos accesorios bien trae aquí bueno les repito trae estas dos sombreras este trae este escudo trae este bastón y trae este este cinturoncito que va en el pecho amigos pero ahorita los vamos a ver más de cerca y bueno amigos pues ahora sí vamos a ver este alienígena llamado ayus cipetión pues a primera impresión es una figura algo alta vamos a comparar con un espiderman marvel legends rápidamente para ver para ver las ahora sí que la la altura de este ayus cipetión déjenlo debajo tanto vean nada más o sea cuánto le saca vean la diferencia este es no es tan gigante pero pero sí sí está si está grande este este ayus cipetión de for horsemen de los cosmic legends les digo amigos les platico pues si vi la ya había visto yo los los mythic legends los cosmic legends no me había puesto a ahora sí que no les había puesto tanta atención pero cuando vi este este alienígena en un grupo de venta pues afortunadamente ahí este lo lo pude cachar y y era un este un seguidor igual yo soy seguidor de se llama elías vicencio y un saludo elías gracias por por venderme esta pieza soy soy muy fan de de ese tipo de de figuronas me gusta mucho ese concepto de los alienígenas y todo lo que todo lo que enreda no él en algún momento pues si estuve la la ocasión ya les contaré esa historia de ver ovnis muy 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 de cerca y pues desde ahí nació mi mi afición por tener por creer en los alienígenas sea ser sean reales o reales o no pues 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 ahí lo soy fanático de todo eso no de ovnis y de extraterrestres si lo es sci-fi me gusta mucho y bueno amigos pues vamos a vamos a observar pues el esculpido vean esos grandes ojos es ahora sí que está inspirado en esos alienígenas grises alienígenas grises de esos los ahora sí que pues como los dibujan no todos los grandes ojos cuerpo cuerpos muy muy delgados vean nada más aquí podemos ver que esto esto es es plástico y esta sí es de tela viene a cierto punto este alambrada quiero quiero prensar no no sé bien pero este es telita vean tiene ahí dos tonos espero que los van a observar gris y morado con toques de azul vean aquí su su dije vean ahí tiene este pequeño dije pero vean el rostro es es muy padre me gustó mucho se presta para grandes fotos vean las manos este si tienen este tipo de piezas igual recuerden que tienen que echarlas en agua de aliento porque yo le cambié la manita y como que ahí le rompí la la patita entonces pues ahí como pude se la pegué y vean eso sí la articulación sí para serte sincero viene limitadona vean estas vamos a checar las miren vean cómo se mueve para arriba para abajo sí sí se puede pero yo lo recomendaría que lo hagan con mucho cuidado previamente si métalas en agua caliente vean y nadie se movimiento como los marvel legends un poco esta parte de aquí pues si le impide vean está así se mueve pero tienen que hacer ustedes ahí un esfuerzo tengan mucho cuidado pues por lo mismo de la de la esta vean ahí podemos ver cómo se dice abre de piernas miren nada más pero la misma armadura o es el mismo faldón que trae aquí le impide levantar la pierna pero vean tiene articulación aquí en la cintura vean se mueve si se logra mover eso sí recuerden echarlos en agua caliente por favor no vayan a hacer como yo sean bruscos vean cual tiene movimiento aquí en el pectoral con mucho cuidado si se siente duro amigos la verdad si se siente duro vean los brazos entonces si se giran tiene aquí articulación de codo una articulación les digo se parece mucho a las neca y pues también aquí en el dedito tiene articulación amigos vamos a ponerle solo una manita para poder poner algunos accesorios como les repito no voy a romper unos vean le vamos a poner esta vean esa sí salió muy bien pero previamente en las manos si lo puse en agua caliente le vamos a poner este bastón vean este bastoncito que trae vean este accesorio y se lo vamos a poner aquí me imagino que este alienígena debe de tener así como algunos poderes telepáticos algo vean amigos ahí está y le vamos a poner las hombreras vean estas estas se colocan aquí atrás miren se coloca esta hombrera aquí les digo tienen también que hacer un poco de presión con mucho cuidado y ahí está entra la hombrera ahí está amigos vean y se empieza a ver ahí más guerrero esta va aquí pero tendría que yo quitar la cabeza o quitar el pecho la verdad ahorita si no lo vamos a hacer pero estaba aquí para no hacer este vídeo tan largo vean amigos como se ve y vamos a sacar el escudo amigos vean se vean se vean se para aquí ayus párate aquí vamos a sacar el escudo rápidamente para ponérselo vean aquí está este escudo viene así este se lo vamos a colocar así ahí está y trae este pequeño mango no sé cómo llamarlo que conecta aquí o vean no vamos y pues ya colocarían la mano de este colocarían la mano para agarrar este escudo vamos a ver si se la puedo zafar porque está esta mano si venía un poquito más dura y por eso la rompí ahí está ya salió y le vamos a conectar y le vamos a conectar esta vamos a conectarle esta mano para agarrar el escudo creo que esta es la que rompimos no recuerdo bien ya se la vamos a poner amigos con mucho cuidado se la conectamos ahí está listo y le vamos a poner el escudo ahí está vean amigos ya trae el escudo ahí es muy pesado el escudo vean de hecho si se baja un poco pero ahí está amigos vean que les parece este Ayus Zipetion vean es que si el escudo le queda pesadón ahí está ahí está miren nada más miren nada más amigos que les pareció esta figura de Cosmic Legends vean vamos a ponerla así vamos a irle girando es un alienígena que se ve chido a mí se me gustó la neta es un alienígena acá medio medio guerrero medio mago no sé cómo podríamos llamarlo pero la neta es que sí sí está chido vean ahí pelea 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 hombre araña pelea está chido amigos está chido y bueno amigos pues qué más les puedo decir de estas piezas la neta si les gusta ese tipo ahora sí que figuras más míticas pues ahí ahí consigan están chidas la neta ármense ármense un un Mythic Legends o ármense un Cosmic Legends la neta los Cosmic Legends sí están bien chidos están espacialones hay otros personajes que sí les quedan muy chidos la verdad no sé exactamente cómo cuánto rondan ahorita porque no se ven así muy seguido la verdad es que no se ven muy seguido pero pero sí están padre amigos vamos a medirlo rápidamente y este extraterrestre se viene aventando los 20 centímetros amigos 20 centímetros de puro plástico del bueno y pues ahí está la reseña amigos espero que este me dé chance de adquirir algunas piezas más para esta colección porque si salieron unas muy chidas espero que este les haya gustado esta reseña amigos yo les mando un fuerte abrazo un saludo desde México para el mundo y espero que les agrade mucho esta reseña amigos si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda algún comentario no se olviden dejarlo amigos estoy al pendiente de los comentarios a veces si me tardo porque ando ahí trabajando amigos pero los fines de semana los revisamos vale muchas gracias amigos suscríbanse dejen su like activen esa campanita y muchas gracias vale y la verdad les agradezco mucho porque el video de la reseña de Spiderman ahorita si fue bien recibido este espero que apoyen este video también amigos vale nos vemos en la próxima los quiero Dios los bendiga y que esas colecciones sigan creciendo vale no se olviden de echarle agua caliente a sus figuras amigos para no romperlas nos vemos en un próximo video suscríbete nos vemos en un próximo video no se olviden de echarle